Martínez, Emery Martínez es una joven, una niña que juega baloncesto, que fue becada por la Fundación Deportiva Minaya para estudiar en los Estados Unidos y está jugando, está terminando su estudio secundario. Emery Martínez en la tarde de oro acaba de hacer historia, esta niña que ustedes ven ahí, esa joven, una adolescente con apenas 16 años, acaba de hacer historia en el día de hoy para la República Dominicana, acaba de garantizar, hacer un compromiso mutuo entre ella y la Universidad de Mississippi. La Universidad de Mississippi le garantiza que ella estará el próximo año 2019 participando, estudiando en esa universidad y jugando para esa universidad. Emery, quien fue becada por la Fundación Minaya hace varios años, está cursando, ya terminando, termina este año su curso secundario, lo que es la secundaria, y entonces entrará a la NCAA con esa universidad de Mississippi. Entonces, el talento dominicano sigue arrojando, más el talento que ha estado introduciendo a los Estados Unidos, la Fundación Deportiva Minaya, que ha hecho victoria con varios jugadores en las partes masculinas y más, ahora incluyendo muchachas en el área femenina. Con Emery es un ejemplo a seguir, son varias atletas femeninas que han sido becadas, incluso recientemente estuve aquí hablando de la última becada por la Fundación Minaya, y ahora toca hablar de Emery Martínez, que entra al ciclo de garantizar su futuro en una universidad cuando termine la colegial, que ya, cuando termine su estudio colegial, que ya termine este año, entonces, ya tiene, o tenía la oferta de varias universidades, tenía la oferta de varias universidades, su co, sus asesores de la Fundación Minaya, entre otros, estuvieron involucrados para definir con cuál universidad le era más conveniente, y ahora, a las 3 de la tarde, se selló ese acuerdo de palabras para que ella entonces, el próximo año, inicie su estudio universitario con la Universidad de Missisipia. Buena obra, felicitar a Emery, felicitar a los ejecutores de la Fundación Minaya, que continúan así, que contra viento y marea, han podido escalar y dar buenos frutos, aportar, dicho sea de paso, a favor de la sociedad dominicana y de la juventud, que será el futuro del mañana. Después de esta información, entonces, nos trae la...